No soy un sabio pero tampoco un necio Sé que al final la muerte es el precio Cuido el jardín cada día que pasa Algunas mañanas solo tengo arcadas Espadas pesadas en el fondo de un mar seco Palabras erradas, perdidas en cada verso No soy un sabio pero tampoco un necio Sé que al final la muerte es el precio No soy un sabio pero tampoco un necio Sé que al final la muerte es el precio Hay cosas que no suceden porque no deben Forzarlas siempre será un error grave No compito con nadie solo busco salir Quizás buscarte a ti hubiera sido el elixir No soy un sabio pero tampoco un necio Sé que al final la muerte es el precio